Ya me he vestido de negro, ay de negro, porque tendré que matarte ¿Por qué me han puesto encerrado? Ay, ¿por qué? Si encima había que premiarme Cargué con toda tu familia, con la fiera de tu madre Me han dejado sin dos pesetas y sin ropa pa' mudarme Del porqué de este porqué, la gente quiere enterarse Cuatro guardias me llevaron, y ahora descanso en la cárcel Y ahora descanso en la cárcel Tú eres la otra, la otra, ya nada tienes derecho Porque te llega la mugre, desde los pies al pescueso Nunca compraste jabones, ni aprendiste a guisar Y me alimentas todo el día, con dos papas niñas Con tal de vivir tranquilo, que importa que tú te mueras Prefiero buscarme a otra, sin bigote y sin papera ¿Por qué te partes los labios, ay los labios, y no te corte la lengua? Porque una noche dijiste, ay por qué Que yo era de la otra acera El jornal que te ofrecía, ya no es tuyo compañera Que ahora se la doy a otra, que se la van las orejas Como fue tu voluntad, no me vengas con más quejas Porque te dejo metida, la cabeza entre las rejas La cabeza, ay, ay, entre las rejas Tú eres la otra, la otra, ya nada tienes derecho No quieras cargarme ahora, lo que pasó en el verbecio No me despares y no, nene, ni me vengas a buscar Y líjate los talones, que ya no puedes ni andar Yo vivo ya más tranquilo, que importa que tú te mueras Si vieras como la otra me alimenta con paella